Los amantes de la naturaleza tienen una cita en el Parque Orquideario de Estepona, el más grande de España y uno de los más importantes de Europa, ya que durante toda la semana hemos estado pendientes a la floración de esta orquídea, la exuberante estanjopea tigrina, y fue durante la tarde de ayer cuando se produjo la apertura. Y pensábamos que iba a abrir como que ya, luego con la normalización de las temperaturas, bueno, se ha ralentizado un poquito, pero mírala. Ayer abrieron las dos primeras y esta mañana en apenas nada. Qué belleza, ¿verdad? Es extraordinaria. Por favor, visitantes, visitantes, no hay un certificado que diga a tal hora empieza, a tal hora acaba. Es posible que en vez de 48 horas sea un día y medio o a lo mejor son tres. Eso lo va a decidir ella. Estamos hablando de plantas. El tamaño, sus formas tan características, los colores y sobre todo su espectacular fragancia, son un reclamo único de esta especie. Se caracterizan, bueno, por esta estructura tan compleja, y si te das cuenta, bueno, el labelo tiene aquí como unos cuernos a modo de tobogán para conducir al insecto polinizador hasta la masa de polen que está aquí en el extremo. Son especies extremadamente fragantes y esto es normal en el mundo de las plantas. Cuando eres muy fragante, tienes unos colores increíbles, tienes un tamaño grande, este esfuerzo no se puede sostener por demasiado tiempo. Así que se trata de una belleza efímera. Tiene un olor bastante intenso a chocolate avainillado. Lo percibes, ¿verdad? Es delicioso, sí. El parque cuenta con más ejemplares de esta planta que irán floreciendo de forma paulatina en los próximos días, pero ninguno llegará al tamaño de este. Sí, creemos que no van a ser tan espectaculares como esto, pero sus hermanas también vienen de camino. Tenemos estanjopea tigrina por lo menos para una semana, y hay otras especies de estanjopea, igualmente muy fragantes, muy espectaculares, que están próximos a florecer. Un espectáculo y un homenaje para los sentidos. Disfrutar de esta floración. Sus flores superan los 20 centímetros de diámetro, y su fragancia nos embriaga tanto a los humanos como a los insectos polinizadores, que en su México natal además pueden llegar a percibirla desde kilómetros de distancia.